Aguizani y Blavia por DirecTV Sports a ponerse cómodos, alta definición ¿Dónde sino por esta pantaza? Señores, primera pelota para el conjunto, minutito Corta frente a Fittipaldo Siempre Gregory Parado en 45, al aro, anota Pumba de Venezuela Y estamos 3-0 Fittipaldo protege la pelota, dos pasos, alimenta Reque Ancho, impecable, ni uso, manota Y Uruguay se pone a dos puntos Ayer Venezuela sufrió cuando México se plantó en zona en el cuarto periodo A ver Grisito Pumba de Vargas, me pones en la zona Te respondo de esta manera, señores Venezuela, arriba Cubillán La pelota para Vargas, corta Windy Mano zurda, lindo Windy Muy lindo, rico lo de Gran Terol, anota Venezuela, miremos el resto Y con el protagonismo de Reque Neuson y de los árbitros Cubillán, Windy Muy fácil Como Gran Terol por su casa, anota Time Out Quillente Uruguay se pone a dos puntos, ya con 8 segundos para el tiro Keisler picado, tremendo pase picado de Guillermo Asistencia, top Keisler Apertura, un pase más Porcelino debajo de la roca, anota Buena posición fija del conjunto de Capeni que descuenta Buen pase Uy, qué lindo todo, es un golazo Pica, divino, 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 divino Bruno, apertura, porcelino, todo rebe, señores, uruguay al frente, davide, cox tímido, jame, on you Pisando línea, volviendo rein, el papá de Coby Fittipaldo, perfecto Matías Yes 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 Pumba, todo igual Vargas Aparezca Grisito ya, su equipo lo necesita Uno contra uno, rompe línea Doble y falta Aparezca, que su equipo lo necesita Hostia Es así, ha tenido un mejor partido que los dos anteriores José Vargas Pero alguien tiene que cargar con la ofensiva Y ser un poquito más agresivo Mejor si tuvo alguna Venezuela Hoy con 14 Tremendo No, 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 no Infernal Una lanza Una enorme virtud del pase, ¿no? Gracias Vargas Pumba de Venezuela Quede ser tranquilo, Blavia Fittipaldo Finta, dos pasos, divino Maqueo, doble y falta Qué golazo de Uruguay Con segunda chance El partido que está jugando el equipo de Capel Es para ponerlo En un La defensa pasa por arriba Colmenares ¡Colmenares! What the fuck, man Crazy Volcadón, señores Cosas muy buenas Y a veces con esta salida Que de repente era para cuidarlo un poquito más Bueno Néstor de guapo Guapo Empieza a aparecer El temperamento El corazón de Colmenares Pargas Néstor 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 Colmenares Calfani Bruno Calfani El aro Pero claro Dos metros Ni Lo Dudes, nene Doble para Uruguay Por lo menos en este partido Superratón picado Wendy Huelca la pelota Vaya picanrol Que jugó Venezuela, señores Cubillán Matapique Al aro Yes 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 Bueno José Vargas Cubillán El aro entre ceja Y ceja Aro Entre ceja Y ceja El tipo es un terremoto Santiago Vidal Dos pasos Buen pase Reque Divino 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 Uruguay hoy De mitad de cancha Para adelante Ocho Siete Perfecto el pase Aguiar Dos pasos No Que golaza Metió pica Superratón Rompe líneas Doble salto Alimenta Room service Para los puntos de colmenares Ole de Venezuela Cubillán Vargas Y entonces Y entonces En que idioma Estamos hablando Y un pase más Cubillán Corto y pelota Para lo tuvo Venezuela La bestia de colmenares Cubillán A errar Lo gana Hoy no te creo Geisler Dijen Tuvo el tiro Para ganar el partido Miren En Uruguay Les soy sincero No sabe Cómo está festejando